A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, 15 hay diversión. 10 mil suscriptores orgánicos, exclusivos de este espacio, el toque del mediodía, con contenido sumamente con equidad, un contenido televisión adaptado al social network, como decimos, para que usted disfrute de un programa real. Aquí no tenemos bandería, aquí no tenemos, bueno, tenemos, ¿verdad?, algunos son partidarios, pero quienes hablan aquí somos, tratamos de ser lo más justo posible. Mire, antes de la pausa, estuvimos hablando del caso del señor, ¿cómo se llama el señor?, que no tengo el nombre, es joven, que tenía por ahí, que lamentablemente su hijo, que apenas cumplió dos años de edad, falleció por asfixia en una ponchera en el baño de la casa del padre. Andrés Bencosme. Andrés Bencosme, se llama el padre. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de que el artículo 309, que Paola investigó, junto con el fiscal actuante en el caso, de que hubo inobservancia, descuido. Y lamentablemente, el mismo padre dijo que lo dejó en el baño y salió unos dos minutos. Y en esos dos minutos, el niño perdió la vida. Así de simple y así de complicado. Ahora, vamos a hablar y vamos a abrir las líneas. Señor director, póngame el teléfono en pantalla. Atención a los televidentes. El 809-725-0505. Al padre, en el día de ayer, le conocieron tres meses de prisión como medida de coerción. Yo, en lo personal, lo veo injusto. Lo veo injusto. ¿Por qué? Porque no fue un asesinato. No fue que el padre planificó ni nada. Si el padre declaró eso, fue un descuido. Y, claro, él tiene que pagar su consecuencia doble, porque va a pagar consecuencia en prisión y va a pagar consecuencia del dolor. Ahora bien, creo que no era la medida de coerción que le debieron de aplicar de tres meses de prisión preventiva, porque eso magnifica el dolor que tiene ese padre. Creo que debieron de, dentro de las medidas de coerción que permite el código procesal penal, tomar, qué sé yo, alguna que es prisión domiciliaria. Mira, yo se la quiero leer a los amigos televidentes, a producción que me la ponga, que yo se la envíe. Mire, dice el artículo 226 de las medidas. El juez, a solicitud del Ministerio Público o del querellante, puede imponer al imputado, después de escuchar sus razones, en forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en el código, las siguientes medidas de coerción. Atención, para corroborar lo que Roberto está diciendo. La presentación de una garantía, la presentación de una garantía económica suficiente. La prohibición de salir sin autorización del país, del país, de las localidades en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. La tercera, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al juez. La cuarta, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante las autoridades que le designe. La quinta, colocación de localizadores electrónicos sin que pueda medir violencia o lecciones a la dignidad o integridad física del imputado. La sexta, el arresto domiciliario en su propio domicilio o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o que el juez disponga. Y la séptima, que es la más grave, prisión preventiva. Exacto, eso yo entiendo que con la primera, impedimento de salida, presentación periódica ante el juez, en lo que se aclara el proceso, que yo creo que no es un proceso tan complicado porque él prácticamente con las declaraciones que le dio al fiscal, él se imputó él mismo. Él dijo que salió dos minutos, lo dejó en el baño. O sea, ya usted lamentablemente, ¿cómo se llama el señor? ¿El padre? Ben Cosme, Andrés Ben Cosme. Andrés, lamentablemente, y familiares de Andrés y vecino, lamentablemente, porque una situación señora está difícil de hablar, ver morir a un hijo de dos años de edad, pero fue por descuido. Ahora, Roberto, ¿dónde está? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, tomar en cuenta, eso de que yo tengo un hijo, voy donde Paola, Paola, o su germen, mira, agárame el muchacho que yo tengo que ir a trabajar o que yo tengo que ir afuera de la ciudad y te dejan el muchacho, miren, no cojan ese gancho, porque si a ese muchacho le pasa algo bajo su cuidado, usted es la que se va a enfrentar a la justicia. Quiero leer un artículo basado en lo que usted está diciendo. Antes de, Paola, por lo tanto, casos que tú has visto y que tú nos comentas, sí, porque Paola prácticamente es la parte legal de este programa. Paola, Paola, espérate, ¿cuánto crees que de esa medida pudo ha sido la más correcta para él? La segunda, la segunda. Presentación periódica. Sí, porque la primera es una garantía económica, la segunda. No, están viendo garantía económica. Y desde mi punto de vista, yo entiendo que él no representa ninguna fuga. Tampoco. Exacto, pero eso le pregunta a Paola. Que es uno de los datos más importantes que se toman en cuenta para poder decir que depresión preventiva. Eso es lo que uno entiende. Vamos a hablar de la ley. Eso es lo que uno entiende. Mira, Roberto, quiero que me ponga la gráfica sobre obligaciones generales del Estado en su principio número 8, la familia. Óyeme bien lo que tú estás diciendo. Escuchen, escuchen a Paola. La familia. Nuestra paralegal. La familia es responsable, primer término, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de los derechos fundamentales. Claro. Lo mismo que tú acabas de decir, Roberto. Es que los familiares somos los responsables de los niños. Es una realidad. Ahora, lo que se está viviendo en este caso, pues es... Tenemos llamadita. Vamos a ver, 809-725-0505. 809-725-0505. ¿Y de dónde nos llama? Buenas. Buenas. No tenemos aquí audio, señor director, por favor. Le llama de nuevo, le llama de nuevo. No tenemos audio aquí, señor director. No. Que hable sobre el tema, Roberto. Está o no está la llamada. Edifícale el pueblo. Está. Buenas. No escuchamos aquí, no. No escuchamos aquí. No escuchamos, señor director. Vamos a ver si chequeamos el teléfono. 809-725-0505. Estamos hablando del caso del padre Ben Cosme, que lamentablemente su niño falleció en una cueta ponchera de agua en el baño de su casa y le conocieron ayer mismo, media de coerción de tres meses de prisión. ¿Está usted de acuerdo o no? Llame al 809-725-0505, nuestra vía de comunicación. Anoche, vecinos, amigos relacionados del joven Ben Cosme, protestaron por la medida de coerción que se le conoció. Pensaban la voz. Yo siempre, miren, yo soy un tipo que independientemente de lo que creemos en nuestro país, la justicia, yo siempre, y el día que me toque, bueno, me ha tocado. Y siempre he estado paciente porque soy de lo que he vivido en carne propia, es que el tiempo, de una forma u otra, es quien te da la razón, ni siquiera el juez ni nada. El tiempo y Dios te da la razón. Hay gente que son condenadas y 20 años después se descubre que eran inocentes. Ajá, y 20 años después, ¿quién le quita de arriba a los pobres? Oye, aquí, en este país, las cárceles, en un gran porciento, están llenas de personas inocentes y peor aún, personas que han cumplido condenas y todavía siguen presos. En Estados Unidos, vale la pena. Porque te remuneran. Porque ya si 20 años después se comprueba que tú eres inocente, te tienen que dar, bueno, tenemos casos cerca de... Pero ni el dinero puede comprar un tiempo perdido. No puede comprar, pero por lo menos, por lo menos, no es lo mismo que tú dure 20 años y después te dije, ay, excusenlo, que fue que se equivocó, se fue condenado. Y así, mire, veas, ya se puede ir para su casa. Excusenme, ven, dañame. Y tú con una mano adelante y otra atrás. Y tú, tú mejor prefieres que la cabeza. Y salió a ver Fernández, excusenme de nuevo. Que iba a estar algo relajando, pero como está aquí en televisión. Qué difícil me la pusiste. Roberto, mira, quiero aprovechar y saludar a las personas que nos está viendo en los Estados Unidos, la familia Pérez, allá mi gran amigo Esmeraldo Pérez, junto a su familia. Gracias por preferir de 11 a 1 a ver el programa El Toque del Mediodía. Gracias por sintonizarnos y que Dios le otorgue bendiciones y salud a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, así también, saludo extendido y yo soy... No, fíjate la vida en de todos los días a la 11, todos los días a la 11. Mira, cualquier caja que quieran enviarnos a nosotros, yo soy 8 o 9, 9 de zapatos, 32 por 30, y se la enviamos por sacerdo cargo express. Eso es para que no digan que tú nos das la talla. Los televidentes lo que tienen es que llenárnosla y nosotros... Vamos a hacer una llamada. Antes de irnos a la pausa, 8 o 0 9, 7 o 25, 0 5, 0 5. Buenas tardes. ¿A quién tenemos en la línea? ¿Su nombre y de dónde? De Tenares, bendiciones para todos ustedes. Amén. ¿Su nombre cuál es? Teófilo Burgos. Adelante, Teófilo. Cuéntenos. Yo no estoy de acuerdo con esa medida que tomaron contra este señor, porque ningún padre quiere que sepa el mar para sus hijos y nadie está pendiente de lo que está haciendo un niño si uno está haciendo un trabajo, está haciendo la madre, está cocinando, haciendo algo. Bueno, realmente las declaraciones, según el fiscal, el joven Ben Cosme estaba en el baño con su niño, salió por un tiempo de dos minutos, según relata el padre, ante el fiscal, y en ese tiempo fue que el niño cayó, abrió la llave, cayó en el cubo de agua y ahí fue que tuvo el problema de asfixia, que lamentablemente, según las mismas declaraciones, lo llevaron quizás al interior con vida, pero aparentemente llegó sin vida. Vamos a la pausa, si no tenemos llamada ahora, vamos a un corte, luego del corte vamos a continuar con el tema. En cuestión, ¿está usted de acuerdo con esta medida de coerción al joven Ben Cosme por el fallecimiento de su hijo menor de edad de dos años? Luego de la pausa. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quince hay diversión.